Hola que tal gamers nivel leyenda, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a estar jugando los primeros minutos de Dark Souls 3 Si, los primeros minutos, no le pienso hacer serie porque hay muchas series activas ahorita en el canal y tenía ganas de jugarlo La verdad que este juego, este juego, este video podría estar patrocinado por Diego básicamente, o Diego Ser como está en Youtube, pueden ir a ver su canal Ya que él me prestó, por así decirlo, el juego, o sea, literal, como en la antigua escuela, cuando vos tenías un juego en físico y se lo prestabas a tu amigo, yo que sé, una semana Y después te lo regresabas, después de que ya te lo habías pasado, va algo así, pero con Steam Si ya sabes como hacerlo, deja en los comentarios para que otros sepan como hacerlo, y si no, pues probablemente les haga un tutorial algún día O sea, es muy fácil, es muy simple, pero si tienes que hacerlo con amigos de confianza porque, pues tienes que confiarle en la clave de Steam Y no, no me refiero solo de que, pues, entres con la cuenta de él, sino que es jugar en tu cuenta, pero con el juego prestado Es curioso, algún día le puedo hacer un tutorial Pero bien, vamos a jugar con Dark Souls 3, vamos a darle nueva partida Tengo muchas ganas porque la verdad que, yo soy fan de From Software, aunque nunca jugué el Dark Souls 3 Solo he jugado el 1, y medio probé el Sekiro hace tiempo Se llama el Lotric, bueno, no hace tanto tiempo, hace poco Vayan leyendo ustedes A ver hasta donde llego Por cierto, no vi si estaba en línea o estaba desconectado Ok Ok Le dio nueva partida, ¿no? La llama se apaga Se ve muy bien gráficamente O sea, recuerden, yo lo jugué el 1, y el normal, ni siquiera la versión remasterizada, así que, pues A la parte del 1, se ve increíble Eso es Dark Souls 1, ¿no? Bueno, los Dark Souls ocurren en el mismo mundo, ¿no? ¿O no? No sé, no me ha quedado muy claro eso Ni siquiera sé si realmente es una misma historia La legión de los muertos, por favor Ahí estamos viendo a todos los que nos van a romper la cara Bueno, a mí durante lo juegue John, el gigante Ok Ok Pero en verdad Lo corre bastante sobrado la computadora Ni se calienta tanto el procesador con otros juegos, se me calienta demasiado Pero aquí se mantiene más o menos Tampoco pide mucho de gráfico Bueno, estamos en la cinemática, eso sí Ya en el juego vamos a ver qué tal Hablaron mucho de ceniza Sentí un poco más larga la historia de este que del 1 Bueno, la intro más bien que la historia Y a la vez como que más vacía No sé, el 1 me recuerdo que era mucho más épico También puede ser nostalgia, ¿no? Nombre, pues Alecay Pues sí Sexo hombre, edad joven, clase caballero La verdad que siempre voy con caballero No me gustan mucho las otras Heraldo Un antiguo heraldo que viaja para terminar una misión inconclusa Aporta una lanza robusta y emplea un milagro restaurado No Ladrón, no Asesino Clérigo Marginado Voy con caballero, siempre es con la que voy O sea Yo voy muy tanque, la verdad Regalo de entierro Anillo de vida Anillo con una pequeña olla roja Aumenta los PS máximo Uh, suena interesante Bendición divina Agua dotada de una bendición divina Restablece los puntos de salud Y cura anomalías Yo supongo que se acaba o no No sé No sé nada del juego Bendición oculta Agua pura y bendecida Restablece por completo los PC Bomba incendiaria negra Pues esto creo que lo dan como 5 Gema de fuego Material para mejorar armas de fuego Más apropiado para un guerrero Que las baratijas bonitas Creo que esto sería más bien Para hacer una segunda partida Porque los Darks Siempre puedes continuar una partida plus Así ya sabes dónde o qué arma mejorar Alma sin rey El alma sin rey de alguien que se durmió a tu lado Se usa para conseguir muchas almas Objeto de entierro Que buena fortuna tras la muerte Aumenta el descubrimiento de objetos por un tiempo Moneda de oroxidad Aborbe de ojos rojos Eso es para invadir Joven rama blanca Rama de un joven abedul blanco Quizás una ofrenda de paz De un solo uso Sirve para mezclarse con el entorno Vamos a ir con anillo de vida Aumenta los puntos de salud máximo Ok Caras predeterminadas Plebeyo Pues Soy caballero en teoría Alborotador Viajero Viajero Proscrito What the fuck Sombra del hondor de la muerte Iritriano Iritriano Joder Viajero serpentino Alborotador La verdad que todos son feos En serio feos Plebeyo El más normal Constitución Estándar Delgado Muy delgado Corpulento Muy corpulento Corpulento superior Corpulento inferior Cabeza pequeña Cabeza grande Estándar La verdad que pues Apariencia Sexo Edad Voz Voz Vete como lo escucho Físico Completar creación Ya vamos a jugar Al inicio dije que no sabía si lo había dejado en modo online o en modo desconectado Porque la verdad que los Dark Souls si es la primera vez que lo jugas Te recomiendo que lo jugues en modo offline o en modo desconectado Porque te puedes meter muchos spoilers La gente siempre Como puedes escribir en el suelo Puedes dejar notas La gente siempre pone como enemigo aquí O enemigo en la siguiente esquina O algo por el estilo Y normalmente Dark Souls La gracia es que vos entras bien tranquilo Cosa que nunca tienes que andar en Dark Souls En Dark Souls nunca tienes que andar tranquilo Pero vas tranquilo de la vida Y de repente te salta un enemigo en la cara O sea Si lees esa nota Pues te arruinaron la experiencia Ya no te va a asustar O ya no te va A matar O lo que sea O sea Estas son de los desarrolladores Leer mensaje Controlar cámara Es que es igual que el Dark Souls 1 Pero las notas de los jugadores Si tienden a arruinar un poco la experiencia O a veces son muy trolls Y entonces pues Te arruinan todavía más la experiencia Porque Ya ni siquiera Les tienes que hacer caso Porque son muy trolls a veces Ataque normal Pues CRB De toda la vida Ataque fuerte Pues si Fijar objetivo Hijo de tuyo Pensé que no se iba a mover Pensé que no se iba a mover Me vaciló No me da cosas Pues no Eh Otra nota Retroceder Rodar Carrera No sé si ese es el camino Solo faltará Que me mataran Estos personajes Solo eso faltará Frascos de estos De ceniza Ok Hay dos frascos estos Entonces Eso ya cambia Con el Dark Souls original Guardia Y con este se separe Detrás de un enemigo Impacto crítico Creo que no me salió ¿Con cuál era? RB Le di RT Ok Hijo de suya Uh En serio Ahí está Uy Usar arma derecha Dos manos De tres armas De mano derecha Ah Eso no me acuerdo Que lo pudiera hacer Usar objeto Con X Bien fraco esto Voy a cobrar un poco de vida Porque estoy santo L RB Patada Ah Es cierto Nunca lo ocupo Nunca O sea En todo lo que Hago Esto Que ni sale A veces O sea Te matan LT Para repeler Ataque Contraataque Tras realizar una parada O sea Con el escudo Tras una parada Dice Bien Tengo dos caminos Bueno Tengo tres caminos De hecho No sé por dónde ir Por ahí Por ahí atrás Creo que voy a ir por atrás Ya que Pues hay más notas Por ahí O sea Sigamos el tutorial Guardia La verdad que Me arriesgué Demasiado al inicio O sea Ya ocupé Un frasco Estus Y para nada O sea Para esos Que son el tutorial Básicamente Mover B Carrera Ah Con B se corre De hecho Eso ya lo había leído Pues aquí no hay enemigos Robar cadáver Alma de cadáver Abandonado Ok Déjenme en los comentarios Tengo problemas de memoria Ya saben que yo Tengo una memoria horrible Antes había barra de estamina No me acuerdo En serio No me acuerdo Para nada Supongo que sí ¿No? O sea Barra de vida Barra de magia Y barra de estamina Supongo que siempre Ha habido eso Da la vuelta ¿Por qué quieres Que te dé la vuelta? A mí me dicen Da la vuelta Y pues yo sigo por ahí A mí Nadie me va a decir Lo que tengo que hacer Y por eso Me van a partir la cara Y todos lo sabemos Todos sabemos Que van a partir la cara Eso es un jefe ¿No? ¿Qué carajo es eso? Me van a partir la cara Yo sé Hijo de puya Vamos a ver Ni siquiera puedo Era obvio que me iba a matar De hecho Prácticamente andaba Buscando a que me matara Alguna forma Que tiene que poder matar Milero superior O curación Restablece de forma moderada Los peces del lanzador Y de quienes se encuentran cerca Vamos a ver Vamos a volver a salir ¿Están todos los enemigos? Sí, están todos los enemigos En ese sentido No sé si volverlo a intentar Porque pues Si me matan Tendría que hacer esto De nuevo De nuevo Ah, poder Desgraciado Es que ni siquiera Sé si le hice daño ¿Cómo me llama la curiosidad? Es el que me decía Que retrocediera ¿No? Pero lo peor ¿Qué es eso? ¿No? Solo es eso Da la vuelta O sea No hay Nada más Aparte de la cosa Que podemos agarrar Así que voy a intentar Agarrarla Y pues me voy a regresar Porque la verdad Es que ese enemigo No hay un camino Por el cual seguir Así que Oh, sí es cierto Mis almas Mis almas Se puede matar O sea Se puede matar Hijo de puta Vamos a ver Regale A él Vamos a ver Hijo de puta Estuvo cerca Joder Saben que lo voy a intentar De nuevo Probablemente va a ser Algún que otro corte Pero tengo que intentarlo Es que estuvo cerca Se puede No está difícil Solo sí que Estoy gastando Demasiado frasco Hestu Ah, me mató No te creo Ah, está con un toque Ah, qué puya Sé que si no estuviera grabando Lo hiciera Porque así de especial soy Joder No te creo Campana sagrada Clérigo Ok Vamos a seguir avanzando Porque Pues quiero avanzar Un poco más en la historia Antes de terminar el video Ya llevo 25 minutos Y no he hecho nada Básicamente Cambiar armas Alternar objetos Es que Frasco de Estud de Ceniza No sé qué es Pero no me dio vida Así que pues No me interesa mucho De momento De momento Yo sé que va a ser importante Pues en Dark Souls Todo es importante O también hay cosas Que no sirven para nada Pero aquí Supongo que tiene que ser importante Encender hoguera Nuestra primera hoguera Logro de bloqueado Encender Descansar en hoguera Recuperar PS PC Y estos Pues sí O sí Enfrente a aquella cosa De cristal No les voy a tener miedo A ustedes Hijo de puta Ah no Frey Que me matan Como se nota Que Ustedes ya no son Los del tutorial Para que puedo Bajar aquí Ok Vamos a disparar Boom incendiario Ok No me gusta mucho Que el ataque fuerte Sea una estocada O sea Me está molestando Mucho eso Supongo que mejoría Dos manos Sí Pega mejor O sea O sea Que el ataque fuerte Sea una estocada Me deja muy Pero muy mal 84 grados Mientras corre Salto Que incómodo Es el salto Aquí No No creo Que lo logre La primera Me pegó Mientras rodaba Tengo que apuntar Al árbol Ok Ok Ni cerca Ni cerca Mientras cae RB Lanzarse A ataque Ok Ah Bostada Allá está El primer jefe El primer jefe De verdad No como el De cristal Pero ahora Me pongo a pensar Si no puedo Contrar el de cristal Que me hace pensar Que voy a poder Contrar ese Es que el inicio Si lo vi Muchas veces Así que pues Ya sé Dónde sale El jefe Pero si está Raro Que Pues que Saltarse Con R3 Hijo de puta Justo lo que no quería Es que me hiciera daño Ah No pude Tal vez se hacía El ataque en caída Tal vez Si Ok Se hace como Un desplazamiento Hacia el frente No muy grande Pero desplazamiento Al final Bien Ahí no hay nada Vamos Vamos contra el jefe La velita Me va a partir La cara 392 Pues algo tengo que hacer No me acuerdo Cómo se activaba Esa cosa Pero sí Sé que él Es el jefe Ah Eso es Pues al menos Tengo que dejarme Que conserve la espada 3, 2, 1 Go Salte muy antes Hijo de puta Me va a partir La cara También que yo Siento demasiado Mi suerte O sea Podría darle Un golpe Y retirarme Pero casi siempre Trato de darle Dos Ese es más que todo El problema Ahí creo que Aguantaba otro También que si giro Donde va a pegar ¿Por qué me pegaste? Tómonos ¿Por qué me pegaste? Recupera vida Rápido Hijo de puya Fue mal momento Fue mal momento Para recuperar vida Definitivamente Fue mal momento Para recuperar vida Y ahora Y ahora desde aquí La experiencia Dark Soul Hijo de puya Es que ¿Cómo puedo fallar eso? Hacia ahí Hacia ahí Hacia ahí, ¿no? Ah, llegué Fragmento Titanita Cúrate 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 Rápido 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 ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Ah, no me cure! ¡Miren la vida que tenía! ¡Qué basura! Llave de la torre de ruida Tras el santuario El enlace de fuego ¡Hijo de puya! ¡Ah! ¡Ja, ja! Si les doy honesto Pensé que le iba a matar Un poquito más rápido Si les doy honesto ¡Uh! Es que ese puñetazo Que hace ¡Joder! ¡No te creo! ¡Ah! ¡Le voy a girar! ¡Muy lamentable Mi desempeño ¡Muy lamentable mi desempeño! ¡No te leo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! 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 Espada en espiral. ¡Oh! Es la que le quitamos. Logro de bloqueado. Ludex Gunder. Logro de bloqueado. Abrazar la llama. ¡Joder! ¡Ja! ¡Uh! ¡Cómo me hace el corazón! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que abrazar la llama? ¿Qué onda? ¿Por qué me salió eso? Espada en espiral. Encender hoguera. ¡Uh! ¡Uh! Cambiar acción. Ludex Gunder. No sé qué es. Apuntar hacia adelante. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, eso no. Equipo. ¡Joder! La espada en espiral es un objeto al parecer. O sea. Muy bien. Vamos a avanzar un poco más. Creo que era por ahí. Espada recta rota. Abrir menú. Inventario. ¡Hijo de cuidado! Realmente pensé que se iban a morir a la primera. Ok. Oh, hay gente. Oh, hay gente. Hueso de regreso. Hueso de regreso. Ese hueso de regreso no me acuerdo para qué era. No me acuerdo si era algún objeto importante o era para el multijugador. Por ahí no puedo subir. No jalo el inventario. Y ese jefe era tutorial todavía. ¡Joder! ¡Oh! No. Lo que quería era atravesarlo. Pero, ok. Siento como que tengo más vida, ¿no? ¿Será por el anillo? ¿Será por el anillo? No, no me lo contaba antes. No sé. Yo siento. Siento como que tiene un poquito más de vida. De lo que tenía hace unos minutos. La barra. O sea, la barra. De vida, pues, estoy menos de lo máximo que me permite. Creo que aquí se podía conseguir la Uchigatana. Un arma que a mí me gustaba mucho ocupar. Joder, 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 joder. ¡Uf! Es complicado. Es complicado. Es complicado de matar. El problema. Me va a matar. Con este de ir más a la defensa. O sea, a la esquiva. Si te vas muy a la defensa, pues, no le haces nada. Entonces, a dos manos. Un poco tarde me vengo a dar cuenta. No te caigas. Ese era el problema. Tal vez en una zona más abierta no sería tan complicado, pero. Joder. Y allá es la parte importante ya del juego. Bueno, creo que hay una hoguera, ¿no? Tantuario de enlace. O sea, aquí tiene que haber una hoguera. Porque sí. Joder. Joder. Todavía no va teniendo de fuego. Joder. 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 De hecho, creo que eso hubiera sido mejor venir aquí antes de ir a pelear con el otro. Entonces, toque la oscuridad dentro de mí. Tenga la nutrición de estas novedades. Necesito 811 para subir de nivel. Ok. No puedo. Salir. Adiós, ser de la ceniza. Ok. ¿Puedo encender la hoguera? ¿Dónde está la hoguera? Aquí, señora. Señora guardiana de la hoguera. Pues necesito una hoguera, ¿no creen? O sea. Clavar. Ah. Y ahí está mi hoguera. Joder. La guardiana de la hoguera, ¿no? Yo le traje la hoguera. No hace muy bien su trabajo, señorita. Viajar rápido. Es cierto. Dark Souls 3 ya tiene viaje rápido. De hecho, por eso a mucha gente no le gusta el Dark Souls 1. Porque primero jugaron el 3 y después saltaron al 1. Y el 1, pues, hasta final del juego prácticamente te vienen a dar el viaje rápido. Así que se entiende por qué no les llama tanto la atención estar corriendo de un lado para otro. Bien. Ahora siento que mi vida es más pequeña. O sea, la barra de vida, no sé en qué estará. ¿Habré perdido el anillo por haber muerto? No sé. Bueno, he muerto muchas veces. Uy, tengo para subir varios niveles. A ver, desgraciado. Uf, uf. 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 Quítate, quítate. Uf. 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 ¿Qué? ¿Jefe? ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Creo que no cargaba O no sé Pero esa niebla es de jefe A ver si lo quiero en mi vida Mi vida, en mis almas quiero decir Pues si me sigues Oh, eso es bueno Escudo de este y o este Joder ¿Ustedes quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Ah, creo que no era por aquí Era por arriba No, esto es otro lado No era aquí Si era hacia abajo ¿Qué rápido me pierdo? Siempre pierdo vida Vamos a ver, señora Ya lo hice Algo tarde me venía a decir Supongo que tenía que haber seguido hablando con ella hasta que repetiera las cosas Subir de nivel Subir de nivel Sí, 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 sí Vamos a ver Fuerza Destreza Destreza Creo que va a subir Subir dos de fuerza Uno de destreza Uno de vigor Y poco más Confirmar Confirmar Nivel de 13 a 13 Almas 323 Ok Lo mismo me dice Bien, lo vamos a por aquí Probablemente vaya a enfrentarme Contra ese de la espada Y lo voy a dejar así Sin mi cara Así solo ven Cómo lo mato Porque puede ser que me tome Algún lo que otro intento Y pues la cámara ya no va a aguantar mucho Es más que todo Por eso es el problema No porque seguiría jugando Pero de momento es todo Gracias por ver Espero te ha gustado el video Ya sabes que si te ha gustado Puedes dejar un like Suscribirte Activar la campana Para que YouTube te viese Conoce un video Y recuerden No somos pobres Simplemente somos Gamer de la leyenda Nos vemos en el siguiente gameplay Chao Chau 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!